hola qué tal amigos de youtube les saluda nelson reyes y los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto del nuevo contenido hoy veremos cómo diseñar trampas de grasas las trampas de grasas nos sirven para separar todas las sustancias tales como aceite jabones y otro tipo de grasas de las aguas residuales esto para evitar que se vayan a las tuberías o sistemas de desagües y generen taponamientos continuos que a la final resultan costosos por el mantenimiento que esto implica las trampas de grasa las podemos encontrar sencillas de un solo compartimento o trampas de grasa ya de mayor dimensión donde encontraremos pantallas deflectoras en este caso unos muros que nos sirven para separar la grasa de la zona de descarga y también podemos retener los sólidos en esta parte bueno amigos veamos las pautas de diseño para las trampas de grasas el caudal de diseño está en función de las unidades de gasto para esto vamos a ver esta tabla donde se pueden encontrar las unidades de gasto dependiendo del aparato sanitario que se descarga o que descarga a la trampa de grasas entonces para un lavadero de cocina encontramos que la unidad de gasto son dos es decir dos unidades de gasto para lavaderos de cocina o lavaplatos también le decimos acá para lavaderos o lavaplatos de repostería o de pastelería las unidades de gasto corresponden a cuatro y para lavaderos de ropa zonas de lavado de ropa tres unidades de gasto tengamos presente esto que el número de unidades de gasto es por cada grifo instalado en el lavadero por cada grifo corresponden estas unidades de gasto siguiendo con las pautas de diseño encontramos esta fórmula que el caudal es igual a 0.3 veces la raíz cuadrada de sumatoria de las unidades de gasto donde el q que es el caudal se expresa en litros por segundo y raíz cuadrada de sigma u como ya lo dije son la suma de todas las unidades de gastos que van a descargar en esa trampa de grasas el volumen para el volumen de la trampa de grasas vamos a considerar un periodo de retención que está entre 2.5 minutos a tres minutos y el volumen lo vamos a expresar en litros otra pauta importante del diseño de trampa grasas es que el volumen debe ser no debe ser menor de 300 litros si puede ser 300 litros o mayor otra pauta importante para las trampas de grasas rectangulares es que la relación longitud ancho esté comprendida entre 2 1 a 3 2 ya más adelante explicaré con más detalle a que qué significa esto y finalmente que la altura de la trampa de grasa no debe ser menor de 80 centímetros es decir puede ser mayor o igual a 0.8 metros a bueno amigos y no olviden dejar sus comentarios me gustaría saber si en sus países de origen se construyen o si se utilizan las trampas de grasas también es importante tener en cuenta que los desechos de los desmenuzaderos no se deben descargar a la trampa de grasas las trampas de grasas deben ubicarse lo más cerca a los aparatos sanitarios tales como lava platos o lavaros de cocina de repostería y lavaderos de ropa por ningún motivo se deben conectar aguas residuales provenientes de baños también es muy importante dejar tapas que permitan fácil limpieza y mantenimiento de las mismas ya lo dije que la capacidad mínima de la trampa debe ser de 300 litros en instalaciones grandes más de 50 personas se deben instalar dos o más trampas de grasa dependiendo la necesidad no es obligatorio construir trampas de grasas para viviendas unifamiliares que quede claro esto no es obligatorio es opcional y se pueden construir de diferentes de acero inoxidable en mampostería de ladrillos y concreto bueno dicho lo anterior y como ustedes bien lo saben una imagen o un ejemplo valen más que mil palabras vamos a diseñar una trampa de grasas para un pequeño hotel y supongamos que ese hotel tiene en la cocina cuatro grifos en la zona de pastelería cuenta con dos grifos y en la lavandería cuatro lo primero que haremos es esta tabla donde vamos a colocar el número de grifos y las unidades de gasto por cada uno de la tabla 1 que vimos anteriormente multiplicamos y eso nos da un total de unidades de gasto por zona es para el caso de la cocina tenemos cuatro grifos por dos unidades de gasto en total ocho unidades de gasto para la pastona de pastelería 2 por cuatro unidades de gasto tenemos ocho unidades y para la lavandería en cuatro grifos por tres unidades de gasto cada uno son 12 unidades lo que quiere decir que la somatoria de unidades de gasto son 28 ahora recordemos para que calcular el caudal que es igual a 0.3 veces la sumatoria la raíz cuadrada de la sumatoria de las unidades de gasto es decir que el caudal igual a 0.3 por raíz cuadrada de 28 lo que nos da un caudal de 1.587 litros por segundo ya con el caudal calculado sabemos que caudal es igual a volumen sobre tiempo vamos a despejar el volumen volumen es igual a caudal por tiempo por lo tanto ya conocemos el caudal 1.58 y recordamos de las pautas de diseño que está el tiempo de retención de 2.5 a tres minutos vamos a tomar para este caso tres minutos está bien un tiempo de retención lo que equivale a 180 segundos dejamos las mismas unidades para poder cancelar y nos da que el volumen de la trampa de grasa mínimo debe ser de 285.6 litros recordamos de las pautas que para las trampas de grasas el volumen mínimo debe ser 300 litros por lo tanto estamos muy cerca adoptamos ese valor 300 litros o lo que equivale a 0.3 metros cúbicos acá en esta imagen también podemos apreciar que la tubería entrada debe estar conformada también con un codo de diámetro mínimo de 3 pulgadas o 75 milímetros y a la salida o la descarga debe tener una T una T con ventilación no puede estar tapada mayor o igual a 3 pulgadas es importante que la salida esté 5 centímetros por debajo de la tubería entrada para que no se nos vaya a obstruir acá o permanecer esta tubería con agua al menos 5 centímetros por debajo también importante que la tubería de descarga esté entre 7 a 15 centímetros sobre el nivel de la placa de piso y debemos mantener asimismo un borde libre de 30 centímetros el borde libre pues en la zona que nos va a quedar desde la altura del muro hasta el nivel del agua sin agua es la zona para ventilación bueno ya dijimos que el volumen mínimo de esta trampa es de 0.3 metros cúbicos ahora vamos a calcular el área superficial que necesitamos para dicha trampa sabemos que volumen es igual a área por altura y que la altura mínima debe ser de 80 centímetros o 0.8 metros entonces despejamos el área y obtenemos un área de 0.375 metros cuadrados ya con el área lo que hacemos es determinar la longitud y el ancho de la trampa de grasas entonces vamos a vamos a poner que nuestra trampa de grasas tiene una longitud de 0.8 metros y de 0.5 eso nos da un área de 0.4 metros cuadrados lo que nos cumpliría porque es mayor a 0.375 que es la mínima que necesitamos ahora comprobamos la relación de longitud ancho es decir que estén entre 1.5 y 2 como ya saben una relación es la división entre dos factores relación 2-1 es 2 y la relación 3-2 es 1.5 debe estar entre este valor veamos 0.8 dividido entre 0.5 nos da 1.60 está entre este valor o entre este rango por lo tanto la trampa de grasas cumple finalmente nos queda una trampa con 0.8 de longitud 0.50 o medio metro de ancho y 0.80 de profundidad más los 30 centímetros de borde libre para un total de 1.10 de altura para este caso como tiene la dimensión mínima de 300 litros podemos mantener tubería de 3 pulgadas para la entrada como para la salida y eso es todo amigos gracias por estar acá recuerden comentar y darle like si les gustó y lo vemos en el próximo video lo vemos en el link del vídeo y y verban